Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar El portal del interior junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro. Nos vamos a ubicar en la jornada organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba donde destacados panelistas brindaron su información vinculada a la campaña de soja que se viene. ¿Cuál es el escenario económico? Y ante las versiones, los rumores sobre un posible incremento en las retenciones a la soja. Salvador Di Stéfano, el economista, disertó en esta jornada organizada por la Bolsa de Cereales y brindó su particular opinión sobre el escenario económico, el escenario internacional y por supuesto lo que podría llegar a significar un incremento en las retenciones. La palabra de Salvador Di Stéfano. Por tercer año consecutivo, la para y sede del evento agropecuario más importante del noreste cordobés. AgroMutual 2012. La jornada que nadie quiere perderse. La mejor capacitación técnica con un trío de primer nivel. El ingeniero Miguel Taberna brindará soluciones para reducir el impacto del estrés por calor en rodeos lecheros. La ingeniera Gloria Bioti aconsejará cómo minimizar las pérdidas por enfermedades en soja y maíz. Y el consultor Salvador Di Stéfano analizará los escenarios políticos y económicos 2012-2013. Además, sorteos de premios, servicio de Coffee Break y Agape, presencia de empresas líderes con una gran estática fierrera y un homenaje especial al sector cooperativo. AgroMutual 2012. Jueves 16 de agosto, 17 horas, Salón Centenario, La Para. Organizan Portal del Interior y Mutual Sportivo Belgrano. Auspician San Cristóbal Seguros, La Campiña, Municipalidad de La Para, Cooperativa de Servicios Públicos, La Para Limitada y Gobierno de Córdoba. Ciudad de novedades para un escenario bastante complicado hoy, particularmente para el sector productivo. No se sabe por dónde empezar, si pueden llegar a aumentar las retenciones, si el problema del dólar, especificación de mercados a futuro. ¿Qué pasa con la Argentina de hoy? Bueno, vamos a empezar a despejar términos. Porque la pregunta es muy amplia y recién hablaba con algunos productores. En primer lugar, si le van a poner 5% más retención a la soja, hagamos maíz. Porque hoy, si vos mirás la rentabilidad, el maíz de primera y el maíz de segunda, versus la rentabilidad de la soja, si alguien viene hoy y me dice, como estamos hasta ahora antes que habla la Presidenta, le van a poner el suba retención de la soja, yo te digo, no te creo. ¿Te creerías si le suben a la soja y al maíz? Si la Presidenta sube retención a la soja y al maíz, prepárate en la ruta. Digamos, yo creo que es una pésima medida por parte del gobierno, política y económica. Pero el impacto político va a ser muy grande para el gobierno. Con lo cual yo creo que hasta ahora no va a haber aumento de retenciones, ni para soja ni para maíz. Entonces, segundo tema, mercado de futuro, lo especificamos. Bueno, suponete que lo especificamos. Compro el futuro en peso y automáticamente te compro el futuro de dólar. Es lo mismo. Ahora, ¿para qué lo hace? Para complicarse la vida. Está bien, pero ¿y la inflación? Y bueno, pero lo ajustás con el tipo de cambio de dólar. O sea, vos hasta ahora, en el futuro, no te juega la inflación. Porque vos hasta ahora, ¿qué hacía? Compraba el futuro a 300 dólares. Ahora te van a decir, compra el futuro, supongamos que el dólar esté a 5, para hacer un ejemplo, para que la gente le quede más claro. A 1.500. Bueno, y al lado me compro el futuro de dólar en el rofe o en el bado. O sea, a ver, lo hacen para complicar la vida, ¿no? Lo hacen porque van a sacar un rédito. Entonces, parecería que dentro del gobierno está la idea de pelear. Vamos a confrontar. Vamos a complicarle la vida. Y el hombre de campo se levanta. Se entera una versión de la retención, otra versión de la especificación y el tipo, digamos, ya entra malhumorado. Mi sensación es que el campo va a tener buenos precios y buenas rentabilidades. Este es el año en donde vos tenés el mejor precio del maíz. Nunca tuviste una relación maíz-soja como tenés ahora. Es el momento apto para rotar. Yo sé que vos me decís, bueno, pero con el maíz tengo que poner más plata. Si es campo propio, tenés que ponerla porque es para rotar. Si no tenés plata, buscate un crédito a una tasa adecuada. Y aprovechá a rotar e irte para el lado del maíz. Mi sensación es que va a ser un año muy bueno para el productor, que hay que pensar cada vez más en trabajar en escala. Y lo que vamos a abordar en toda esta charla, que a lo mejor no se puede abordar en esta nota, es tratar de trabajar en escala, trabajar asociado, trabajar con la cadena de valor. Ya en los primeros 10 años de la economía argentina vos podías trabajar y ganar plata alquilando campo. Hoy no te da rentabilidad alquilar campo. Hoy vos vas a tener que alquilar y a su vez buscar agregar valor al producto que hacés. Y en eso, digamos, si te pones a hacer cerdo, tenés muy buenas rentabilidades. Si te pones a hacer vaca, tenés buenas rentabilidades. Al gobierno le faltan dólares y seguramente de aquí a un tiempito va a tener que abrir la exportación de ganadería. El mercado interno, digamos, cada vez está más complicado y la gente va a comer más carne de cerdo. De hecho, estamos creciendo a 2 kilos por año en el consumo per cápita. Yo creo que son años complicados, difíciles, como vos lo decís, con bronca. Porque muchas veces se buscan tomar medidas que, más que un efecto positivo o negativo, te llegan a perturbar al hombre que está haciendo negocios. Pero mi sensación es que hay que estar tranquilo, hay que planificar, hay que mirar los números y hay que buscar la escala adecuada. Y si no hay plata, hay que buscar crédito. Y si no hay crédito porque no te dan la garantía, tenés que buscar un socio. Pero creo que va a haber oportunidad en el campo. Sin descartar que este gobierno te la va a complicar siempre. Te la va a complicar siempre. Se levanta a la mañana para complicártela. Pero bueno, es lo que nos tocó y a lo mejor dentro de 4 años el Campo Unido puede apoyar alguna propuesta, ¿no? En cuanto al año 2012, que parece bastante complicado, en el marco de este escenario, la producción un tanto frenada, ¿el campo puede llegar a terminar el ejercicio con algo de saldo positivo, atendiendo a que, a veces, el gobierno invita a pensar en la cadena de valor, pero para eso hay que invertir? Bueno, hay que invertir. Vos me decís cómo termina el 2012. Yo te pregunto a vos, ¿cómo empezaste el 2012? 430 dólares la tonelada de la soja. Y estábamos todos muertos. Yo dije a principios de año que no perfonábamos los 400 y que no íbamos a 450 dólares. Y la gente me decía, está loco. Y se fue a 630. Y vos me decís, ¿y vos la viste? No, no la vi. Yo era optimista porque pensaba que entre 450 y 500 podíamos tener un buen año. ¿Cómo terminamos el año? Claramente mejor de cómo empezamos. No quiere decir que estemos bien. Son dos cosas distintas. Estamos terminando mejor cómo empezamos. El que pudo vender alto, está contento. El que no pudo, tiene la esperanza de que va a sembrar y va a ir para adelante. Pero el sistema económico, yo con esto te pido dos minutos. El sistema económico hace que la sumatoria de inflación, alta presión tributaria y sube de salario, te quiste rentabilidad. Y para escaparte a eso, le tenés que buscar más escala o integrar la cadena de valor. O sea, la persona que hoy me está escuchando y el año pasado alquiló 300 hectáreas y hoy va a alquilar 300 hectáreas, va a ganar menos. ¿Por qué? Por la inflación, por la presión tributaria, por los mayores sueldos. Ahora, evidentemente hay que empezar a trabajar y a planificar para buscar más escala o más cadena de valor. Ahora vos me decís, ¿qué querés para la gente? Y yo para el argentino quisiera que este año con 300 hectáreas viva feliz, pero no es así. Lo último, ¿qué le dice al argentino de cara a lo que queda de este año 2012? Hay que trabajar planificando, hay que planificar muy bien la próxima siembra, hay que tratar de diversificar, hay que tratar de hacer maíz, pero si hago maíz después por lo menos de hacer cerdo para darle de comer el maíz al cerdo. Porque si vendo el maíz, lo vendo con una retención y una quita de precios muy importante. Hay que ser estratégico, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en los pueblos productivos del interior en contacto con el sector político, con las cooperativas. No hay forma que de esta crisis el campo salga solo. El gobierno nos vive haciendo la vida imposible. Entonces la única forma es teniendo estrategia, planificando, incrementando la cadena de valor. Hacemos maíz, vamos a tener que hacer cerdo. Terminamos de hacer cerdo, vamos a tener que poner la canicería de cerdo. Cada vez hay que trabajar más. Yo toda una vida estudié para trabajar poco. Y acá está, en Córdoba y la urana. Así que qué va a hacer, a todos nos toca lo mismo. Todo el campo en una sola vidriera. Del 12 al 16 de septiembre. 65 Expo Rural de Jesús María. Con este testimonio nos vamos a la pausa. En instantes, más Mundo Agro en Sembrando Satellital, el canal del campo. Ya volvemos. Descteriores. socioeconómicos. No. Oro. No. Oro. Qu mover a la humLa. Así que. ¡Gracias!